Seguidor de CERCE Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo en esta nueva semana noticiosa. Hoy martes 26 de mayo salen a Mercari a hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 8 y 9. Esto aplica para los municipios de Valle Dupar, La Panza, San Diego y Manaure. Sin más, comenzamos. A 100, a 100 de la cifra de contagiados por COVID-19 en el departamento del Cesar. Pese a todos los esfuerzos administrativos, el COPEI y Becerril entraron al grupo de los municipios con casos positivos. Los recientes 6 casos positivos para COVID-19, 2 en el COPEI, 2 de Valle Dupar, 1 de La Paz, San José de Oriente y 1 de González. Hoy comenzó la estrategia de búsqueda activa de casos positivos de coronavirus en Valle Dupar. En el barrio La Nevada, inició la jornada organizada por la Secretaría de Salud Departamental y la CPS, donde se realizaron muestras aleatorias para identificar casos positivos en asintomáticos. Este martes 26 de mayo, en el natalicio del cantante Diomedes Díaz, los seguidores no le podrán rendir homenaje en su tumba como en los años anteriores, debido al confinamiento decretado por el gobierno nacional. Pese a esto, la fanaticada recuerda a uno de los más grandes exponentes de la música vallenata, quien estaría cumpliendo 63 años de vida. Hoy las emisoras radiales amanecieron rindiendo el homenaje al cacique de la Junta. La emisora cardenal estéreo canceló el programa de Fabio Zuleta, quien se vio inmerso en un escándalo tras ofrecer comprar una indígena guayú a un palabrero indígena. Estas afirmaciones, que fueron divulgadas en las redes sociales mediante un video, fueron grabadas en los estudios de dicha emisora con sede en Valledupar. Es de aclarar que este programa no salió al aire por la mencionada estación radial. Durante el puente festivo, fueron capturadas 47 personas por violación a la medida sanitaria en el departamento del Cesar. En Valledupar, de 33 personas, las cuales se encontraban al interior de una discoteca de razón social El Salibón. Por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, fue capturado el reconocido ganadero cesarense Eduard Matos en un operativo liderado por agentes del CTI de la Fiscalía en zona rural de la Jagua de Ibirico. El detenido está siendo investigado por el crimen de dos ganaderos de Codasi en hechos sucedidos en el año 2001. Además, los indican detener nexos con paramilitares. Tres homicidios se registraron durante este fin de semana. En zona rural de la Jagua de Ibirico, fueron asesinados con arma blanca Ricardo Bulloso Martínez y Jorge Luis López Flores, quienes tenían antecedentes judiciales por el delito de hurto y tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Mientras que en el municipio del Paso, se registró el crimen de Wilmer Cordero Pino, de 41 años, quien fue atacado machete en medio de un acto de intolerancia. Varias personas víctimas de siniestros viales perdieron la vida en el departamento del Cesar. Una de ellas fue Daniel Almanza Maceas, quien fue investido por un vehículo cuando intentaba cruzar por la troncal de Oriente, más específicamente en el corregimiento de Cuatro Vientos sin jurisdicción del municipio del Paso. Desde hoy, la empresa Endupar habilitó un nuevo horario para atender a sus usuarios, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta mediodía. La atención al público se realizará cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. El Consejo Directivo de Corpo Cesar aprobó el Plan de Acción Institucional para el Período 2020-2023, el cual contempla 5 acciones estratégicas teniendo en cuenta el Plan de Gestión Ambiental, 9 programas, 30 proyectos y 134 metas. ¡Gracias!